Un ataque cerebrovascular es el equivalente a un infarto en el corazón, solo que va a suceder en el cerebro. Tenemos un problema en los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro. Algunas de las arterias que llevan la sangre oxigenada hacia el cerebro se puede ocluir por la acumulación de varios coágulos de sangre. El vaso que lleva sangre al cerebro se tapa o alguno de esos vasos no solamente se tapa sino que se rompe y al romperse genera un sangrado dentro del cerebro. Al primero, cuando se tapa el vaso sin romperse le decimos ACV isquémico y cuando el paciente tiene una ruptura del vaso y hay una hemorragia le llamamos ACV hemorragia. El paciente con ataque cerebrovascular que se encuentra hospitalizado va a recibir una valoración multidisciplinaria que incluye personal de neurología pero también un equipo de rehabilitación que está conformado por el médico oficiatra y también por varias especialidades en rehabilitación como lo es fonaudiología, terapia ocupacional, terapia física. También hay algunos grupos y algunos profesionales que de forma transversal acuden a atender al paciente y a resolver dudas en cuanto a educación y hábitos de vida saludable. Además se va a iniciar una prevención secundaria con el objetivo de reducir el riesgo de presentar un nuevo episodio de ataque cerebrovascular. Recordemos que el ataque cerebrovascular es la segunda causa de mortalidad a nivel mundial y la primera de discapacidad. La discapacidad puede ir desde leve hasta muy severa. Es por eso que esto afecta no solamente al paciente afectado sino a todo su entorno familiar. Es por eso que ante cualquier síntoma que pueda sugerir que el paciente tiene un ataque cerebrovascular no duden en consultar con nosotros. Tenemos aquí un servicio de urgencias que funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días a la año. Un ACV no se presenta cuando uno quiere, puede ser en cualquier momento. En el ataque cerebrovascular recordemos que hay una premisa que es muy importante que es tiempo de cerebro. Por cada minuto que pase se pierden o se mueren entre 1.9 a 2 millones de neuronas. Entre menos tiempo haya pasado, más probable que se pueda instaurar un tratamiento que permita, por ejemplo, que esos trombos dentro del vaso se puedan quitar y que el paciente pueda recuperar su estado normal y volver a estar como estaba antes. Tenemos que actuar con inmediatez. Así que estar en las mejores manos es muy importante. Gracias.